Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saludo desde Providencia y Santa Catalina con las noticias más relevantes. A través de la Secretaría de Agricultura y Pesca Municipal se están llevando a cabo talleres de fortalecimiento para las asociaciones productivas bajo criterios de sostenibilidad ambiental, económicos y sociales. Cuatro días de coaching para el fortalecimiento y la reactivación de los productores agrícolas y pesqueros está realizando la alcaldía con el apoyo de la Cámara de Comercio Verde y la consultora Itaca Solutions. Es una serie de talleres tipo coaching para que las asociaciones sean las que nos cuenten a nosotros cómo debemos actuar, cómo debemos intervenir sus respectivas actividades o acciones a través de la construcción participativa, un programa de fortalecimiento de esas cadenas agropecuarias y pesqueras. El agua, consumo de energía, gestión de residuos y la comercialización de productos son algunos de los retos para los productores. Entonces la idea es pensar más estratégicamente en toda la cadena de suministro, en todo el proceso productivo, no solamente el proceso de la granja, en los insumos y en lo que sale de la granja. Y en el caso de los pescadores estamos hablando mucho también de buscar lo que son los productos de valor añadido. Finalmente temas como modelos de negocios, productividad y asociatividad son claves para este fortalecimiento. Esta isla tiene una oportunidad muy grande para aumentar la seguridad alimentaria de la isla misma. Llegan muchos productos del continente que probablemente podrían estar siendo producidos acá, las verduras, las frutas y esa dependencia en el continente hace que la isla no sea autosuficiente, teniendo sin embargo el territorio y el conocimiento ancestral para la producción de muchos productos. Este proceso será continuo para ayudar tanto a agricultores como a los pescadores a mejorar sus prácticas. Y en busca de recuperar el tejido empresarial afectado por el huracán Iota, Impulsa Colombia y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo adelantan un programa para la entrega de unidades de negocio. La entrega de unidades de negocio con arquitectura isleña hace parte del programa Impulsa, que busca ayudar en recuperar el tejido empresarial del municipio. Identificamos 216 unidades de negocio que fueron afectadas por el huracán Iota, entonces tenemos dos fases. Una primera fase fue capitalizar o ayudar a todas las unidades que perdieron su capital productivo y una segunda fase es la reconstrucción o construcción de unidades de negocio que lo perdieron todo. Las unidades de negocio están construidas en madera de pino pátula con cubiertas a una agua con posibilidad de ampliación. Los anclajes, herrajes y pernos son galvanizados. En esta segunda fase que es la etapa de construcción, pues aquí se identificaron 54 unidades, de esas 54 al día de hoy se han entregado 20. El siguiente paso tras la entrega de las unidades es la capitalización. Entra Cámara de Comercio con el otro programa que tenemos y es ayudarles a capitalizar, que capitalizar para operar, entonces maquinaria, equipos, insumos, inventarios para que ellos puedan volver otra vez.